Mira, mira, mira. Porque así te va a arrinconar. Yo no fui, yo no fui, yo no fui. Así te va a arrinconar. A todos lados, eh, a ver. ¿Cómo? ¿Cómo vives estos últimos días? Ay, no, horas. Hoy, horas. Suena muy fuerte. Pues ya ahorita llegar a la casa, darle muchos besos a mi gatita, porque ya no la voy a ver más, durante un tiempo paso. Y hablar con mi familia, despedirme de todos, terminar la maleta, que aún no la termino. Y ya, contento, contento y feliz de que esto empiece ya. Oye, ¿cómo guardar el secreto? Porque lo que te comentaba, ¿no? Te preguntaban de la casa y te decías, no, pues tal vez, y me llaman, o sea, ¿cómo guardarlo? Me hacía güey, sí. Porque, nada, ¿qué te digo? Mucha emoción, con muchas ganas de decirlo. Cada vez que alguien me preguntaba, recuerdo que fui a una entrevista con Chanik, y Chanik me dice como de, tú vas a la casa, ¿verdad? Y yo como de, no, ¿quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Y se me, no, yo creo que tú vas. Y yo le dije, no, ya veremos, ya veremos. Y me tocó así, en muchas entrevistas, aguantarme la lengua, pero se logró. ¿Qué estrategias hacía? No, yo voy a ser yo. Tú me conoces, tú me has hecho muchísimas entrevistas desde que empecé, y tú sabes que yo soy yo. ¿Miedos? ¿Qué miedos llevas entre esa maleta? A ver. Miedos que, miedos ninguno. Lo único que no me gustaría es que se malinterpretaran cosas. O sea, que alguien, no sé, me, no sé, me pueda malinterpretar alguna cosa que yo diga y que no sea mi intención. Es lo único, pero miedo ninguno. Decías también que, en la conferencia de prensa, que muchas veces no es ganar el dinero, es ganar otras cosas. En este caso, creo que podría ser ganar más fama. La fama no es importante. La fama no es importante. Ganar es que el mensaje de vida que tú tengas le llegue a la gente. Es ganar que tengas más apoyo de personas que se identifiquen contigo. Es ganar que te conozcan un poco más en la industria y que eso te abra puertas a más trabajos. Eso, para mí, es ganar. Pero si vas a tener un grado de exposición que hagas o no, ¿no? Obvio, obvio. Allá adentro vamos a estar expuestos 24-7. Pues ya estás preparado para la horda de gente, ¿no? Yo no tengo, ya sé, yo soy un, ya sé, yo estoy aquí muy relajado. O sea, yo no tomo penas. Y yo me voy, ahí yo voy a hacer todo lo que me gusta hacer a mí. No tengo vergüenza ninguna. O sea, yo soy quien soy y estoy orgulloso de quien soy. La vez pasada, cuando entraron, algunos les quitaron algunas cosas. Y de las principales fue los boxers, ¿no? Les quitaron los... Si me quitan boxers, ya yo tengo ya por ahí unos shorts que son medio transparentes. Ajá. ¿Cómo es? ¿Puedes meterle un toque sensualón a la casa? Obvio. La candela. ¿Vas a mostrar? Pues no te vayas a poner los chones de chavis. Arroz, ¿qué carne hay? A lo mejor allá es un reto sensual, así para los y las más. No te puedo dar spoilers. Como dice Javier. Pues así ya lo has pensado. ¿Eh? Si ya lo has pensado. No, yo creo que soy así. Yo creo que soy así, te juro. No tengo nada pensado. Yo soy así. Desde toda mi vida, desde chiquito, cuando me decían baila, yo bailaba. Canta, canta. Quítate la camisa. Yo me la quitaba. A ver, quítatela. Espérame, espérame. ¿Por qué no vienes y me la quitas tú? Oye, y Gala va con todo, ¿eh? Son perros. Gala es un mujerón. Gala es un mejorón. Es una mujer muy decidida, muy fuerte. Tiene muchísimo carácter. Y ella va con todo, como siempre. Desde que yo conozco a Galita, Galita siempre ha ido con todo. A dormir de espaldas. Bueno. O de cucharita. Ah, yo no sé. Ya veremos. Oye, ¿a quién dejas? Yo soy respetuoso. Yo siempre de espalda, pero bueno, si me dan la cucharita, miro todo. ¿Cómo piensas aguantarte todos estos días ahí encerrado? Pues no tengo problemas. Yo he vivido con... Yo era parte de una boyba, entonces me tocó convivir con chicos muchas veces. La pandemia todos estuvimos encerrados. Pero vengo de un país donde salir ya es un problema. La gente se siente, muchas personas se sienten encerrados con el tema de que no es fácil salir al exterior. O sea, el tema de las pizzas y eso no es tan fácil para nosotros los cubanos. Entonces, yo crecí con eso. Recuerdo cosas de niño como ver un avión y decir, algún día yo me subiré en uno. O sea, cosas así. Entonces, no tengo problema con el encierro. Pero el latino siempre es candente, mi querido señor. Sí, siempre, siempre. Tú sabes que el calor ya se viene en venas. Y no va a haber nada de nada, ¿eh? ¿De qué? De que haya un desfoque del cuerpo. Encuentros no hay. No, hay que ser respetuoso. ¿Estás preparado para eso? ¿Para qué? Para aguantarte tanto tiempo. ¿Para qué? Para aguantarte tanto tiempo. Sí, claro, ya entendí. No caía, no caía. Ya entendí. No, sí, hay que ser respetuoso. Tú eres tu voz. Oye, pero se los permite... Los cubanos... No, pero ellos... ¡Ay! En México no. En México no. Pero somos más recatados. Los latinos. Los latinos somos calientes. Tenemos la sangre caliente. La música. Nuestra buena banda. Nuestra buena música de México es muy caliente también. Es muy coqueta. Y en Cuba también, obviamente. O sea, eso... Y Cuba y México siempre han sido uno solo. Han sido unidísimos. Recuerdo que en mi escuela las niñetas mías decían, Me diga México. O sea, para que entiendan el cuánto llego a México, yo en mi corazón. ¿Sabes qué significa? Yo soy chef. ¡Ay! Ya, ya, ya te ganaste. Ya, ya te ganaste. Ya, ya estás. Mentira, no soy master chef como Pepe, pero sé cocinar muy bien. De hecho, quisiera que Pepe me enseñara algunas cosas por ahí. Oye, ¿quién se queda afuera esperándote? ¿Quién es alguien? Bueno, afuera está mi familia, pero que están en Cuba. Ellos me están esperando para cuando yo salga a tomar un avión e ir a verlos. Acá estamos también nosotros. Y también... Y bueno, y toda la gente linda de aquí de México que me apoya y que me sigue. Todos mis fans, a todas las cianáticas que me han apoyado. Que hicimos hace poco una convivencia. Saben de que saliendo de ahí hacemos otra. Siempre cantamos canciones, tomamos helados, café juntos. Con mayor razón te van a llevar porras. Yo solamente quiero que la gente que me vea pueda llevarse una impresión bonita. Es lo único que quiero. ¿Qué harás ahorita de aquí a que te concentren y te aíslen? Digamos, ahorita en estas pocas horas, ¿cuál es tu itinerario? Bueno, ahorita tengo que ya despedirme de algunas amistades. Por ejemplo, de mi buen amigo Julio Camejo. Te debo hace rato una sopa de tomate. Entonces tenemos que ir a tomar nuestra sopa de tomate. También tengo que ir a retocarme el corte. Tengo que hacer unas cosillas. Pero ya quiero estar parando en la casa. Una noche de solquedo. No, voy a estar tranquilo. Voy a abrazar mucho a Miguel. Este te lo están pidiendo. Voy a abrazar mucho a Miguel. No, tú estás pidiendo frijoles para sarroas. Este es pantera, ¿eh? Sí, ya veo. Oye, ¿la página azul no te interesa después? ¿La qué? La página azul no es para hacer eso. No, no, yo hasta hoy no he estado nunca interesado en ese formato. Pero a mí no me gusta escupir para arriba. Yo no sé qué pasa el día de mañana. Por ahora no. Por ahora te digo, a día de hoy, no. Si hay gente que lleva una estrategia ya... Bueno, no es que tiene una estrategia que ya ha estado en otros realities como el Potro y Karime. ¿Te dejarás influenciar? Porque aquí... No, influenciar no. Influenciar no, pero obviamente con la experiencia que tienes seguramente aprenderé cosas. Porque es mi primer reality. Y ellos son expertos en este tema. Entonces, yo voy dispuesto a fluir, a pasarla bien. Y nada, vamos a ver qué pasa. ¿Tiene cielo o tiene infierno? ¿A dónde vas? Yo soy escorpión. Saca tu... Saca tu convicción. Te va a dar tu picotazo. Te dicen el veneno. El veneno es lo que sale. Gracias. Ya te estaremos viendo de regreso. Dices que quieres ganar exposición con este reality. ¿Qué quieres hacer después? Ganar exposición. No, pero si es para el trabajo, dices. O sea, no, que ayude. Que ayude a que más productoras me puedan conocer, que vean quién soy, que soy actor, que soy cantante, que estoy dispuesto a crecer en esta industria por el bien de mis seres queridos que los apoyo desde aquí y porque es lo que me apasiona. Gracias. Gracias a todos. Te vemos a la salida.